250 millas 250 millas llegas a Cienfuegos y Vila y todavía no has completado a 250 millas Mira, te lo vamos a poner en paz Mira, cualquiera de nosotros en 3 años hemos manejado más aquí que un rutero en 20 años van a desartear a Cuba Mira, 250 millas Tú tienes razón Si te pones a contar todo lo que tú caminaste Oye, para el mongólico grande es feo este Oye, para el mongolón 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 Oye, para el mongolón Oye, para el mongolón Estamos hablando de 400 kilómetros Tú estás loco, chicos Baja Cienfuegos y Vila, chicos Agua de pasajeros de La Habana son 174 kilómetros Baja Cienfuegos y Vila, chicos Ven acá Ven aquí a Matarsa De La Habana, Matarsa ¿Cuántos hay? 80, 100 100 100 100 200 kilómetros 160 millas 250 millas Y uno lo hacía con unas y otras en la bicicleta Pecinas Oye, para ir para Santa María Antes desna María Lejuegos aims En la catancia Con el mongolombio este es el bicicleta el mongolombio este es el bicicleta el mongolombio este es el bicicleta ya tu quedaste con historia mira esto te la van a matanza con una bicicleta con una parrilla yo y el hermano de Nikita fuimos a matanza en una caspati nueva de paquete todavía me acuerdo de esto esta loco chicos un mongolombio este es el bicicleta un mongolombio este es el bicicleta el peinador como todo es el velocismo un mongolombio este mira muchacho mira mira no te voy a decir una cosa mira los míos no tenía que ver con el ciclismo los míos la tiro cuando está el cubo de la explosión y desde el playa todos los días iban para el cotorro el campo tiro el cotorro que está atrás todos los días eso es nada más para ir a entrenar imagínate todas las vueltas que tu vas en el barrio son niñitas son niñitas es toda la característica y el otro tiene la foto con la bicicleta vea saque eso del tiro del tiro caballero del tiro del tiro del tiro del tiro del tiro experiencia propia experiencia propia yo lo hice en la pasada de la clase la mano de eso no existía 150 millas para respetar las millas que da todos en Estados Unidos las millas es algo que respetar el tiro está cerrado del tiro del tiro del tiro del tiro del tiro